Continuando con las estrategias investigativas para desmantelar grupos delictivos dedicados al narcotráfico y siguiendo los lineamientos del señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, la Dirección Seccional del Valle del Cauca dio captura a cinco personas integrantes de un grupo delincuencial denominado Los Rosados. Estas personas delinquían en el municipio de Guadalajara de Buga, traficando con sustancia estupefaciente en diferentes modalidades. Trabajo investigativo que se adelantó con funcionarios de policía judicial del CTI y la CIGIN, personas que fueron judicializadas por los delitos de concierto para delinquir en concurso con tráfico de estupefacientes y que fueron cobijadas con medida de aseguramiento intramural. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.